¡Suscríbete al canal! ¡Precioso! O sea, está chulísimo este nivel Un montón de movimiento vertical también Me encanta, sinceramente me encanta Ahora lo veréis a qué me refiero Aquí hay muchas cosas que me voy a dejar Segurísimo ¡Detén la fusión del núcleo! Encima que se quiere fusionar para convertirse en... En Super Saiyan núcleo Vale Entra en combate ahora te da puntos de mejora de armas Vale, vamos allá Por aquí podéis tirar para abajo, creo Pero no lo recomiendo Prefiero ir por orden A ver, mejorita Podría ponerme los micromisiles Pero como ya tengo el tiro explosivo de esto En principio voy a pillar para la... Para el rifle de plasma La bomba aturdidora Porque es súper útil Es muy, muy útil Sobre todo al principio del juego Luego, más tarde del juego no os hará falta Vale, pero en principio El tema de meter un aturdimiento A un varón del infierno O sea, o a un caballero del infierno Un Hell Knight mejor dicho Porque si vosotros os harán Hell Knight Créedme que es muy, muy útil Tampoco creo que me haga falta, oye Pero si lo tengo pues cojonudo, ¿sabes? A ver Esta también fue la primera escena que se vio de... De Doom En plan cinemática Y se ha ido para allí En realidad me gusta que el modelo de Hell Knight Se hayan creado el de Doom 3 Porque el de Doom 3 me molaba mucho Eso sí que lo tengo que decir Va para abajo Que si no Como tenemos que escalar ahora Es lo que digo Que este nivel tiene muchísima verticalidad Y eso me encanta Los niveles con mucha verticalidad Siempre me ha encantado Que la gente aproveche el hecho de que no... No es un mapa plano, joder Estamos en tres dimensiones También puedes aprovechar Hacia arriba y hacia abajo Y son muchos juegos Incluso de hoy en día O sea, modernos No lo hacen No se lo aprovechan Y es una lástima Porque puedes hacer niveles muy buenos Si aprovechas esto Armadora Tengo que hacer aquí Por cierto ¿Qué misión me habéis pedido? Dos coleccionables Tres soldados poseídos Con ejecuciones desde arriba Eso es fácil Y tres poseídos Con un vallon explosivo A la vez Vale Creo que sé dónde hacerlo Esto no lo necesita ¿Verdad? A fregar Vale Acceso concedido Ah, se cerra la válvula de aquí Y ya puedo pasar Fuga de gas Detenido Por cierto Pequeño trivia Lo que se veía en el capítulo anterior De la pistola Lo que hay al lado ¿Vale? El kanji que tenía al lado Significa sin cuchillo Es una gilipollez Pero me hace gracia A ver Hay algo por aquí Antes de activarlo Quiero ver lo que puedo coger Al modo lo que tengo al tope Vale Pues si tengo todo al tope Activémoslo Release de Kraken Lástima que aquí no hay poseído No puedo reventarles un vidor Y matarlos a todos Ah, estos nuevos Es verdad Estos son nuevos de ahora De este nivel Estos te tiran láser Con el cañón que llevan De hecho se ha visto el láser ahora ¿Has le dado? ¿En serio? Esto tiene que doler Que te pisen en el lápiz Primero el pie En plan de ¡Hijo de puta! Te piso Y luego te mato Pero primero te piso Para joder Además para joder Vale Por aquí sí Ahora sí puede ir Tú quitar de en medio Anda A fregar Podéis bajar por aquí creo Sí, podéis bajar por aquí Tiraros Ojo que hay límite No os podéis caer de cualquier altura Os podéis matar Es jodido Pero os podéis matar ¿Aquí no debería haber enemigos? Aquí deberían haber poseídos Y un tío aquí en medio Para pegarme con él Y no sé por qué no están ¿Dónde coño han ido? Que deberían estar ahí Vamos a ir a como fuere La otra palanca Y el nivelcillo está ahí ¿Por qué me ha desaparecido Tantísima gente? Creo que tengo que matar a estos ¿No en salto? Bueno, lo he hecho mal ahora Pero bueno Creo que son estos Lo que ha dicho Los soldaditos, ¿no? Sí, pisotón contra la acera Así que son estos Tío, es que no me acuerdo ahora Y como mate al que no es Verás que gracia Es una celular Tienda a mi izquierda Pero ahora mismo No la voy a coger ¿O hay dos de vosotros? ¿Dónde está el otro? No juegáis que se ha muerto Que necesito tres como vosotros ¿No hay ninguno más? Es que aparece alguno aquí Me lo puedo llevar De paseo Conmigo Hasta el sitio que toca Va para de la planta nuclear Si mal recuerdo Entonces también tiene que haber El secreto de aquí Sí, pero no hay nada Me gusta que hayan puesto Hasta los secretos De los secretos Eso me gusta, ¿ves? Tengo que admitirlo Es que hasta la misma Canciocida han puesto Me encanta La verdad que tengo que Hacer ejecución desde arriba No me acordaba ya Se me ha ido la cabeza Queda uno No hay nadie por aquí Esto se abría también En principio Cuando lo cogías Creo recordar Pero aquí supongo que no No llega tanto Y en medio tiene que haber un imp ¡Míralo! ¡Ah, no! ¡Uno, no! ¡Dos! No me jodas que era uno de esos ¡Ah, no, no, no! ¿Me habéis seguido hasta aquí? Mira, como no me sirves Porque tenía que haber tres Y no hay tres Hay dos solo Creo que no me he dejado nada A lo mejor me he dejado algo de ahí Pero bueno ¿Qué debería haberme salido Un balón del infierno? A lo mejor te sabes solo Cuando vas a encontrar primero Que es ahí abajo Voy el primero abajo entonces Para que me salga Me queda un soldadito de plomo Por matar Me está pegando una pericia Por la espalda, ¿verdad? ¡Ah, míralo! Decía yo Coño, que no subo ahora Vale Y sozón contra la acera Tenía que hacer esto Luego Los tres tíos a la vez Con un bidón ¿Y qué más? Ah, dos coleccionables Bueno, eso poco a poco No hay prisa Creía que se podía pasar por aquí Pero no se ve que no Tengo acceso azul No, tengo el amarillo O sea que no puede ir por ahí todavía Creo que si te subes aquí a la balandilla Voy a subir No, que me caigo Vale, menos mal Ay, 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 ay A ver Creo que llego Sí No, no llego ¿Y desde aquí? No, desde aquí sí que no Ah, es igual Venga, sal Caballero del infierno Ven aquí, majo A ver si para qué os decía lo de Ups Bueno, si hubiese dado mejor, ¿sabes? Realmente me gusta más la habilidad de Tener ataque en área Porque viene de coña Pero bueno Como realmente no deberían rodear Palabra clave No deberían ¿Tú qué? Tengo que quiero darte en la mano No, es igual Te rompo Las cosas de tomar por culo Hala, por listo Y como te levantes Te doy con la motosierra Así te lo digo Chapadote Deberían me dejar Los tíos de ahí al fondo Ahora sí que sale, ¿ves? Coño, no me saldrá Al final matarlo ¡Por Dios! ¿Tú no te quieres morir? ¡Joder! Lo que le ha costado Me quería quedar en plan Badas ahí Quietecito Mientras estaba Subiendo Y matarlo antes de que llegara arriba Y me salió fatal Por subnormal Entrada del códice Aquí no hay nada para tocar Abajo no me deja nada No Ya me he quedado sin munición Hostia, no me había dado cuenta Que no tenía munición Prácticamente no me había dado cuenta Oh, oh A mi vida Anda, majo Vale Gracias Por la vida Qué simpático No debería dejarme hablando Porque si no No voy a liar mucho Hostia, la vida Hostia, la vida Hostia, la vida Hostia, la vida Me he quedado Cerrado No me he dado cuenta Por subnormal No me he dado cuenta De que me he encerrado yo solo No me he dado cuenta Y creo que todavía no tengo Energía suficiente En la motosierra Como para matar a un Baron de un solo golpe A un Hell Knight Perdón Creo, vamos No estoy seguro Pero creo que no tengo Energía suficiente O sea, creo que son Cuatro lo que gasta Y tengo tres Municiones Me cago en la puta Que no llega suficiente Tengo Necesito más balas En serio En serio Coño, me muero Otra vez Coño, que Que no me he dejado moverme Que no me he dejado moverme Tío Tengo demasiada costumbre Del doble salto Demasiada Y eso me está pasando Mucha factura Recuerda El consejo Siempre te vigila Sí, lo sé Que me he vigilado Podría intentar traerlos Para aquí Hacia mí Que se cierra la puerta Tampoco me acordaba Estoy súper Estoy súper empanado Estoy súper empanado Voy a morir Otra vez No creo que huele Pero ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! Sí que ha colado Aquí no hay una motosierra Porque no puedo cogerme Las cargas Lo mejor es que la he cogido Igualmente sin Lo mejor es que la he cogido Aunque tengas otras cargas Que eso no me había dado cuenta yo No, en serio Que no me había dado cuenta De que cogía las cargas igualmente ¿Eso no explota? Ahora Vale Esta vez sí Con motosierra sí Es lo que os digo O sea Reservadlo cuando Cuando no haya otra opción Si podéis Usar otra cosa Usadla No No uséis la La motosierra A lo burro Otro monigote Coño me Me corto la animación Quería que la vierais Cada animación del monigote Es diferente O sea No son todos la misma Cuando la coges Aunque cada uno es diferente Y eso me mola mucho Y no me he dado cuenta Y me he pasado directamente A ver Es que ahora había un sitio Que tenéis que coger también Por cierto De hecho Es el mismo puto sitio Me he hecho daño hasta yo Hay que ir por aquí Que pueda coger Armadura Más balas Quiero coger todo lo que pueda Antes de ir al bicho Automapa Vale En principio Voy a activarlo ya Pero voy a mirar una cosa Porque tengo mejoras ¿Verdad? De arma Podría poner petarrazo ya Para meter La explosión O mejorar La aturdidora Mucho Me daba las dos De hecho Se gana mucho más rápido Bueno Es que me interesa eso Que dure más Sobre todo Y va así Área más grande Hasta que consiga El rocket Por lo menos Bind it back Directos Contra o sim Pues ya tengo uno Dos Eso es para El hispano Racimo Que si mal recuerdo Era que cuando le daba Salían Mini explosiones Si era un impacto directo Si mal recuerdo Y como esta mierda No gasta nada Prácticamente al usarse Tengo todo de aquí ¿Verdad? ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Es lo que os digo El aturdimiento más largo Es la clave Es la puta clave En el principio del juego Adivinad de que me he acordado ahora Que tengo granadas Porque he visto aquí la caja Y me he acordado ¿Pero es que os digo Que se me olvidan las granadas? No tengo conciencia De que están ahí No soy consciente de ello Y eso es un puto problema La verdad Eso me va a pasar factura Al final He vuelto a matar a los tíos Y luego me he acordado Que tengo que hacer lo de la explosión Pues muy bien LOL No te acuerdes de las cosas ¿Para qué le vas a acordar? Si no lo necesitas ¿Verdad? ¿Para qué? Acúrate A ver Más cargas para la motosierra Aquí accedo al mismo sitio Que ya había ido antes A esto está cerrado todavía ¿No? Sí No sé por qué tengo el recuerdo De que eso se abre Y no es verdad Aquí salta un balón Joder Es que me sale de balón todo el rato Y no es verdad Los caballos del infierno Los Hell Knights Tiene que salirme uno luego Me he acordado ahora De que tengo que hacer Lo de los impactos directos También ¿Se me ha olvidado? Todo se me ha olvidado Para que veáis la memoria que tengo De pez De puto pez Que sí Que hablaré con Jessica De recursos humanos Hombre No te preocupes Vale De momento vamos bien Y yo que me alegro A ver Tengo todo ya por aquí El último está abajo del todo Sí que sí Se hay menos que ¡Hostia puta! No me acuerdo de ti ¡Hostia! ¿Te he matado ya? Si querés Bueno pues nada Lo siento No era mi intención A ver Bueno Más munición siempre viene ¿Para qué negarlo? Bueno Súbete hasta aquí Ahora Aquí no hay nada Allá abajo creo que había algo Hay armadura Y poco más creo Creo vamos Pero allá abajo Sí que tengo El último sitio Que tengo que investigar Pero primero Sabía yo que había Algunos de estos lados Que podías coger cosas No recordaba cuál Pero sabía que había uno ¡Hostia no esperate! ¿Cuántos hay? Tres Esta sí que me ha acordado Te voy a cargarme a limp Porque se me va a dar por culo Porque se me va a cargar ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres Tres Perfecto Aquí hay algún explosivo Quita Quita que molestas No hay explosivos por aquí Quita Te dejo atontado No os quiero matar Quiero dejarlos atontado No, no quiero Hostia que me matan Bueno va pues nada Si no Me muero Todo por hacer el puto challenge Este de mierda Por conseguir puntos Uy Me disparo sin querer Dame esto Monstruos Elim A ver ¿Por qué ha explotado? Os necesito aquí No, pero no lo mates Que esto compañero Vengan ustedes para acá Por favor Caballeros Vengan hacia el explosivo Ahí Que se ha cargado el otro Me cago en tu padre Pero no lo mates Que no se ha muerto El cabrón Que no tan fuerte Hijo de puta Pero que hijo de puta Qué suerte tiene Puto look Es de mierda ¿Qué has comado? ¿Qué puto asco me has dado? Pues nada Oye Que le follen Nos quedamos sin el reto Porque a un sonador Se le ocurrió no morir Y sí Sé que ahora me he encontrado Tres tíos Y los podrías haber dejado vivos Me da igual Este es asesorio De las puertas del dúbio original De vez en cuando suena No sé por qué Pero me hace mucha gracia Cuando lo hace Au Joder puta Coño y tú Tú no deberías estar aquí Tú no deberías estar aquí Casi me muero Que lo sepáis Vale No tengo mucha munición Pero me apañaré ¿Me he dejado algo? Si me dejas Con un par de secretos Tenía que contar Dos coleccionarios Y tengo uno solo No recuerdo Dónde está el otro La verdad A ver Munición escasa Eso se arregla Es porque os digo Que tenía que mejorar La munición ¿Verdad? Hostia Que no la he cogido antes ¿Verdad? La mejora de Arjen Ahora me he acordado Ahora me he acordado De ella La madre que me parió Es que no me acuerdo nunca De las cosas Se me olvida Quiero pensar Que tengo un problema De memoria grave Empiezo a pensarlo Cuatro anidos fuera Ojo Mínimamente seguros No significa que lo sean De verdad He escuchado Una bola de fuego Hacia mi ¿Verdad? Hostia No Que no puedo subir Joder Pensaba que llegaba Es que se supone Que tienes que llegar Pero no sé por qué Se me ha quedado ahí pillado No habré saltado bien O algo Hostia puta Como lo estoy liando En este capítulo De verdad Pero mucho Pero bastamente Además Putamente Bastamente Presencia Presencia de maníaca Reducida A niveles Mínimamente seguros Bloqueo Cancelado Se han abierto Las puertas De la sala De turbinas Sí Ya lo sé Que se han abierto Las puertas De la sala De turbinas Muchas gracias Pero no es eso Lo que busco Que en teoría Puedes llegar Ahora sí Pues no sé Cómo coño He saltado antes Que me lo he comido A ver Estoy pensando En dónde coño Me he dejado algo A ver Primero lo de las células Argent Que ahora me he acordado ¿Quién ha sido De la bola de fuego? ¿Quién ha sido El listo? ¿Quién ha sido El listo? Ah míralo Hijo de puta A ver Célula Argent Que está ahí al fondo Creo que no cuenta Como coleccionable Tienes que conseguir El monigote O algo Creo Para acá Y lo que os digo Esta es munición Quiero la munición Ah tengo 30 tiros Se nota La diferencia Se nota Para coña 10 tiros más De la escopeta Es algo que A la larga Vais a notar Bueno Hay bastante cacho aquí Que investigar todavía A lo mejor es ahí Donde me dejo las cosas Tengo una Tengo una Tengo una ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Y ahí abajo Tiene que haber una figurita Imagino Tengo un monigote También ahí al lado Y no le he visto Ah coño Sí claro El que está debajo Ya sé cuál es Ya sé cuál es Aquí no era O sí No sí Voy bien Voy bien Ya sé cuál es Ese que está debajo De la escalera Ahí abajo Ahora me he acordado de él Aquí Si te tiras Por aquí abajo Míralo Vale Ya tengo dos coleccionables Luego la ficha Me iría de coña La verdad Madre ingenio poseído Tío de la cámara Básicamente es el Bald Boy Como también es de Bethesda Hacen la coña Jessica de recursos humanos Puede ayudarte Jessica de recursos humanos Puede ayudarte Sí lo sé Me lo has dicho antes Voy a coger La ficha apretor Que está Aquí arriba Creo Creo Ojo A ver Por dónde era Ahora que me acuerde Por dónde era Bueno Es el lado contrario O sea Aquí En este lado Ah no Hacia aquí Ah vale En la sala de al lado Digamos que estoy aquí Debería estar encima mío Debería Hermosa palabra El debería ¿Verdad? Se accedía por el otro lado Entonces Por la sala de antes A ver Desde aquí Ahí arriba Míralo Sabía yo Que tenía que andar por aquí Vale Ya tengo tres fichas De pretor Ahora sí que voy a ponerme Lo que yo quería Bidones Ya no me hacen daño Puedo pilar un bidón Que esté justo Enfrente mío Y no me hago daño Os digo Parece que no Pero eso es muy Muy útil Y de hecho Me queda uno Me queda un guardia De elite Por tocar Pero creo que ese Aún no he llegado Creo Eso yo sé Que está debajo Debajo de eso Pero creo que no he llegado Pero creo que Lo contaba después Por lo cual Salgamos de aquí Me estoy alargando Mucho más De lo que me esperaba Para este nivel Simplemente enseñando Mierdes Consiguiéndolo todo A ser posible Me estoy alargando Que te cagas Bueno la verdad es que Mi memoria no me ha fallado Tanto como esperaba Pensaba que me dejaría Más mierdas Pero que va Yo me he dejado un par Que he tenido que mirar el mapa Ah si este sitio es chulo Esta parte es chula No puedo cogerlo Como munición ¿No? ¿Por qué? Ahora Ahí Ventilar Esto es lo que pasa Cuando no ventila El ordenador Temperatura crítica Y luego peta ¿Qué son los Los rockets? Pero si no tengo Rocket launcher creo Creo vamos Yo no lo tengo Al menos A lo mejor Es uno de los secretos Que me he dejado También posible Muy posible De hecho Se muerde al final De las hostias En vez de Hacerle Hostia que me muero Ejecución Armadura Necesito vida Sobre todo vida Ahora mismo Tú me puedes dar vida Ven aquí No mucha Pero bueno Algo es algo Por lo menos Iba a decir Ahora un tiro Aguanto Por listo En teoría No quitaban 20 En teoría Las bolas de fuego Me he equivocado Quitan más Que quitan 25 Oye llevo 4 muertes Me cago en la puta de oros Que yo me muero tantas veces Es ya cabreante Para mi O sea me cabreo yo mismo Conmigo mismo Vamos a hacer las cosas bien ¿Vale? Vamos a hacer las cosas bien Ven aquí tú Chacho Ahora sí Pero te salen 2 balón Ah no Joder 2 Helllight Que manía tengo lo de balón Me cago en Dios Yo solito Que digo lo de Otra vez Otra vez El tironcillo de los huevos No hay mucho caso Pero creo que sé por qué es Esto Ayer Mismo Ayer noche Me cambié los Los drivers de la gráfica Y me tiré para atrás Los drivers Me puse unos drivers más antiguos Lo hice porque si no Han puesto una Un update de Windows 10 ¿Vale? Que sea la aniversaria de iTunes Que ahora Antes era la aniversaria de iTunes Pero es que ahora te la comes Por cojones edición Y Básicamente No me deja jugar a Fallout ni Vegas Y es lo que estoy jugándome Ahora mismo Para Para mí Me lo quería volver a pasar Con las DLCs y demás mierdas Y he tenido que tirar los drivers para atrás Porque si no no me va O sea Por la Por la update Cada vez que cargas partida Clashea Con lo cual Tenías que tirar los Los drivers para atrás Y además meter un Un mod se llama New Vegas Anti-crash Entonces Como he tirado los drivers para atrás Supongo Porque estos son los primeros Que tenían ya Soporte para Vulcan Como es una versión muy early Supongo que por eso están Haciendo un poquito de chorra Supongo Vamos Hacer un poco el loco Pero bueno Cuando me pasen New Vegas Lo cogeré y lo borraré Me jode Pero bueno Es lo que tendré que hacer Y ya me pondré los debes Como es debido Y no debería ocurrir más Supongo que me lo pasaré hoy En principio Para el capítulo que viene Ya no lo veréis Ya no pasaron tirones En teoría Vamos Es lo que supongo Y espero Hostia que mal En un sitio abierto Los headlines no son un problema En un sitio cerrado Si Pero en un sitio abierto No es un gran problema La verdad Es que la bola de fuego Estupendo No hay ningún bidón No para probar lo que he dicho De pegarme un cepollas A mi mismo No hay nada De verdad Punto de mejora de armas Ya funciona Pues no Me he dejado un traje De guardia de elite Pero no es igual Ah, míralo Antes lo digo Voy a ponerme Podría ponerme los potenciadores Libro en una explosiva Que causa daño Cuando se agota Me mola más Los últimos Prologar el intervalo De tiempo Pero Como no No me llegan los puntos Ah, destreza Es verdad Me voy a pegarme más rápido Ah, pero ahora no puedo Me voy a esperar Y me voy a pegar los de destreza Pues los demás No me hacen falta Autorización Olivia Pierce Alfa 4 0 2 Me ha bloqueado Doctor Hayden Toda la energía Desviada Al torre Alfa Está intentando Abrir el portal Entre nuestro bombo Y el de ellos No podrías haberlo salvado De todos modos No sé por qué Pero la actriz O sea La cara De Olivia Pierce Me recuerda mucho A Kate Blanchett Y a Al ángel Que salía en Hostia Me salía Mañana La puta peli Una que salía Joder Tom Cruise Haciendo de De hombre de dios Redentor Cargando ceremonios Constantine Ahora me ha salido El ángel de Constantine Me recuerda mucho O sea Kate Blanchett Y el ángel de Constantine Me recuerda mucho La cara que tiene Esa chica Olivia Pierce No sé por qué Pero me recuerda mucho Ahora sí Ya hemos acabado Espero que el próximo capítulo Ya no me pegue tirones Me he jodido Porque me he quedado Sin lo de Matar a tres poseídos Con solo bidón Porque se ha Se ha salvado a uno Porque la se la apoya Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao